Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa nos vamos a centrar en un fenómeno lingüístico bastante moderno al que vamos a llamar neolenguaje. Y a pesar de ser un fenómeno que es bastante reciente de las últimas décadas, hay que decir que parece que alguien lo adivinara hace tiempo y ese fue George Orwell. En su libro 1984 ya hacía referencia a la manipulación incluso de las palabras, incluso eliminarlas del diccionario para recortar la capacidad de expresión y la libertad de expresión de sus congéneres. Pues sinceramente creo que se quedó corto. Y vamos a poner varios ejemplos. Si usted recuerda en los últimos años han aparecido una serie de neologismos en nuestro idioma, sobre todo por parte de políticos, expertos, especialistas y otro tipo de gente, que han sido capaces de suavizar con eufemismos cosas que eran bastante más duras de lo que querían reconocer. Y vamos a empezar. Por ejemplo, si yo a usted le digo flexibilización del mercado laboral, ¿a qué le suena? Pues eso generalmente ha acabado significando un abaratamiento del despido. Si yo le digo que se va a realizar un gravamen activos ocultos, ¿qué cree que es? Pues eso es lo que fue la amnistía fiscal. Lo mismo, en vez de decir bajar los sueldos, ¿qué dicen? Moderación salarial, porque lo de bajar los sueldos queda muy mal. Más. Con las últimas crisis hemos visto que no eran crisis, eran desaceleraciones. Más cosas aún. Por ejemplo, simulación en diferido de un salario. ¿Le suena de algo? Pues esto es lo que pasó para pagar a un ladrón para que no hablara de otros ladrones. Pero además, el negro. Más cosas. ¿Recuerdan cuando se divorció la infanta Helena? ¿Cómo se le llamó el asunto? Cese temporal de la convivencia matrimonial. O sea, usted imagínese. Seis palabras para no decir divorcio. Más cosas. Minijob, que también está muy de moda. Empleo precario. Movilidad exterior. Dicho por Fátima Báñez en su día, para referirse a los jóvenes migrantes, emigrantes, que se iban del país, también lo llamó fuga de cerebros. Más cosas. Con el tema del famoso impuesto al sol, que es lo que comúnmente se llamó, por el tema del impuesto este para conectar una instalación fotovoltaica a la red eléctrica, se decidió poner un impuesto como contraprestación a las pérdidas de estas compañías y para desincentivar la independencia energética individual. ¿Cómo lo llamaron? Teaje solidario. Pero vamos más allá. Hoy día no hay guerras. Hoy día hay conflictos bélicos. Usted ya no envía al ejército. Envía tropas de paz. Qué paradoja, ¿no? O qué contradicción. El ejército tropas de paz. ¡Ay, Dios mío! O como ahora que ahora no hay pobreza. Son personas excluidas socialmente. Si usted está en riesgo de pobreza, no. Está en riesgo de exclusión social. Lo mismo. No hay rescates. Los rescates ahora son inyecciones de liquidez. Lo mismo pasa con los despidos. Ya no son despidos, ahora son reajustes de personal. Y lo mismo pasa con el aumento de los precios. Son reajustes, simples reajustes de precios. Y seguimos constantemente con lo mismo. Dice, ¿cómo justificar la invasión de un país? No. Es que es libertad duradera. Duradera. Más cosas. ¿Qué es lo de daños colaterales? Para no decir que hay matanzas de gente. Lo mismo de antes. Volvemos otra vez. No existen emigrantes, sino expatriados. Ya no se habla de multas. Ahora se habla de sanciones administrativas. Búsquenlo en cualquier noticiario o cualquier diario online. Ya no se ponen multas. Ahora son sanciones administrativas. Más cosas. Con el caso Bankia, ya lo vimos. Inyección de liquidez en vez de rescate. Pero no solo eso. Si no, ahora ya se le llamó en su día asumir la titularidad indirecta. Y más cosas aún. Negociaremos hasta la extenuación. No cambiaremos nada de la reforma laboral, ¿no? Reforma laboral. Peores condiciones para los trabajadores. ¿Un loft qué es? Un piso de 30 metros cuadrados o precio de hora. Ya no se le llama privatizar los servicios públicos. Ahora se llama externalización de servicios. ¿No? Sigamos con más cosas. ¿Por qué se habla de eliminar duplicidades? Para no decir que se recortan servicios esenciales sin tocar los privilegios. Y aún hay más. Ya solo con el tema de los recortes aún tenemos más. Reforma. Recorte. Ajuste. Recorte. Línea de crédito. Rescate a la banca. Adelanto cuyo objetivo es obtener liquidez. Rescate a una comunidad autónoma. Préstamo en condiciones muy ventajosas. Rescate o intervención. Cuántas cosas, ¿eh? Y ahora volvemos a otra más interesante. Participación en farmacias. Repago. Porque es un repago. Está usted pagando dos veces. Ha pagado a través de la seguridad social y luego lo vuelve a pagar como lo famoso del céntimo sanitario y lo mismo con el copago. ¿Qué es el copago? Un repago. Y podemos seguir incesantemente. Más cosas. Cristóbal Montoro, que era un crack del neolenguaje, se le ocurrió decir cambio de ponderación impositiva. ¿Y qué es lo que significó? Subida del IVA y otros impuestos. Otra más, va. Y ya creo que por hoy lo podemos dejar. ¿Cómo se le llamó a la subida del IRPF? Recargo complementario temporal de solidaridad en las rentas de trabajo y capital. ¿Qué? ¿Le han gustado todas estas, todos estos usos del neolenguaje? La pregunta es, ¿cree usted que esto terminará aquí o seguirán inventando nuevos palabras, y digo palabras para cachondearme, con tal de utilizar cada vez más eufemismos y que a la gente no oiga palabras malsonantes? Aquí es cuando podríamos hacer la broma que ya hice en otro programa. Y es que esto ya lo han hecho los Simpson. ¿Se acuerdan aquel sueño de Bart Simpson en que dé a su hermana presidenta, que representa que el país está en la ruina, tienen que subir impuestos? Y la única manera que se le ocurre tirarlo delante, es decir, que era un... a ver si me acuerdo cómo lo decía... un reajuste impositivo a reembolsar o algo semejante, para no decir que era una subida de impuestos, que era una estafa fiscal, que al final lo chafa a su propio hermano, ¿no? La excusa. Pero por eso quiero decir que vamos viendo cómo estos eufemismos se han convertido en la normalidad, no la anormalidad. Y que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero está claro que cada día, cada semana, irán sacando más. Estén atentos a la prensa y hagan un pequeño ejercicio para ir buscando cómo van intentando modificar el lenguaje para suavizarlo. Eso cuando no se utiliza el inglés. Dice, era un sin techo y no es un sin techo, eres un homeless. Y así tenemos miles de ejemplos de las últimas décadas que demuestran que el único interés es utilizar estos eufemismos para controlar a la sociedad y a los individuos de esta sociedad, a nuestros congéneres, intentando mantener una tranquilidad que es imposible que exista en realidad. Dicho esto, y como siempre, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.